Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal, miren, les quiero grabar este video para darles las gracias a todas las personas lindas, bellas, hermosas, por sus comentarios, por todas las cosas buenas que me han mandado decir, por los saludos, por sus buenos deseos, por sus intenciones que tienen hacia mi, que lindas personas, de verdad los siento de corazón todo lo que me han dicho, gracias a ustedes, estamos subiendo y les quiero también, les quise hacer este video porque, este, no, quiero mandarlos los saludos a todas las personas de Centroamérica, de México, de donde quiera, de todos los países del mundo que han visto mis videos, que han visto mi casa, muchísimas gracias que les ha gustado todo, todo lo que les he grabado, yo voy empezando, hay veces que me trago, hay veces se me va la onda, hay veces que, ustedes saben, uno no nos ha enseñado, todos aprendemos a hacer cosas, pero, más que nada, les quiero, les quise hacer este video, porque, yo sé que hay personas que no les voy a caer, hay personas que no les voy a caer, no les va a caer mi forma de ser, no les voy a caer, como hablo, como soy, o, hay, hay, vemos de muchos, yo entiendo, yo entiendo que hay gente que, como hay gente que, le puedo caer, hay gente que no le puedo caer, y entiendo que al estar aquí, tengo que, tengo que aceptar que hay veces van a venir de harina, hay veces van a venir de trigo, hay veces van a venir de maíz, y aquí va a haber de todo, hay veces que el pato nada, y hay veces que ni agua bebe, yo estoy bien consciente de todos esos, de todos esos comentarios, buenos y malos, pero también si les quiero decir una cosa, que, si están, si hay personas que van a aventar, si están, si hay personas que van a aventar pedradas para descalabrarme, no lo van a lograr, no lo van a lograr, no estoy enojada, ni tampoco me siento mal, ni nada, están en todo su derecho, a mí me gusta que me digan las cosas que no les gustan, y todo, pero miren, yo, las personas que me quieran atacar de mal manera, y que me aventen sus pedradas con tal de descalabrarme, se los juro que no lo van a lograr, yo, les voy a decir por qué, cuando yo estaba en México, les voy a contar una pequeña historia de mí, y se les va a hacer muy chistoso, pero les tengo que contar cosas de mí, porque yo quiero que sepan más de mí, de mi vida, que sepan de mi familia, que, este, que sepan pues de mí, de mi niñez, de todas mis cosas, miren, les voy a decir por qué no me van a, cuando me avienten pedradas, no me van a descalabrar, porque en México, yo ya estaba acostumbrada a que me pedreaban, no, ni saben mi historia, no, hombre, les voy a contar una pequeña historia, yo cuando estaba chiquilla, empecé a trabajar como a los, como a los nueve, diez años, ¿verdad, mamá? Este, ella es mi mamá, bueno, ya se las había presentado, este, empecé a trabajar como a los nueve o diez años, yo aquí, miren, yo me la, yo, yo aquí no creen que todo eso, lo de la casa, los videos que les he subido, hay veces me van a ver toda chancluda, toda mal arreglada, pero ustedes es parte de mi trabajo, yo no me puedo ir tan arreglada al trabajo, no puedo andar como, yo me arreglo, exacto, como todas las personas, queremos vernos bonitas, queremos vernos bellas, porque somos mujeres, todas las personas queremos ser bonitas, todas somos bonitas por dentro y por fuera, a veces no importa la, este, el físico, lo que importa es nuestro corazón, y yo me quiero mucho, fíjense, me quiero mucho porque sé que Dios me ama, y sé que Dios me quiere con todo el corazón, bueno, a lo que voy, aquí, todo lo que ven aquí en mi casa, yo me lo he ganado con mi sudor, a mí nadie me ha ayudado, yo he trabajado desde niña, bien fuerte, bien duro, para tener lo que yo tengo, y a mí no me gustan, yo prefiero andar juntando botes, prefiero andar juntando este alambre, lo que caiga, pero prefiero hacer eso, andar robando, a mí no me gustan este tipo de cosas, yo me gano todo mi dinero con mi sudor, yo como les había dicho, yo limpio casas, este, gracias a Dios, soy bendecida y agradecida, porque las personas a quien les trabajo, ellas les gusta mucho como les limpio, están bien contentas conmigo, y por igual, yo también soy feliz, yo trabajo bien duro, yo trabajo bien fuerte, todo lo que he trabajado, lo he ganado con todo mi sacrificio, con mi, con mi, con todo mi esfuerzo, y bueno, a lo que iba, ya me salí del carril, pero ahí voy, cuando yo estaba en México, tenía 9 o 10 años cuando empecé a trabajar, y les voy a decir por qué, cuando me apedreaban, no me dejaba que me descalabraran, si en México, en México no dejé que me descalabraran, menos aquí, miren, yo en México, trabajé desde niña, porque nosotros somos 7, 7 hermanas y un hombre, y a mí siempre me ha gustado ser bien luchona, bien trabajadora, me gusta salir adelante, siempre le ayudaba mucho a mi mamá, a lo que fuera, y este, y no me vergüenzo, no me vergüenzo, no me vergüenzo, porque ganaba el dinero como, pues como se debe de ganar, a los 9, 10 años, yo vendía paletas, verdad que se llama, vendía paletas, y no crean que son como aquí, que ya salen con los carritos, con la musiquita, no, nada que ver, allá, allá en México, ustedes saben la vida de, ahí ustedes saben la vida de México, allá en México, y aquí todavía, fíjense, los que venden carritos de paletas, como los que yo traigo, de esos que arrastras, y que le andas caminando por todas las calles, traen su campanita, tirín, 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 y tú ya dices, ay, pues ahí viene el paletero, o salen los niños a comprar paletas, no, allá yo gritaba a Galillo Pelón, y saben por qué les voy a decir que yo gritaba a Galillo Pelón, porque había gente que no te compraba, pero si te gritaba, cuando yo gritaba, ay, paletas, la gente me respondía, y no eran las personas que no me compraban, me respondían, arrísquese las jetas, con el palito de las paletas, fíjense, eso a mí no me dolía, no me dolía para nada, porque saben qué, yo, yo, si ustedes supieran cómo me llenaba de paletas, yo a veces no creo que me pagaban con dinero, a veces me las echaba yo de paletas, porque uno en México, yo sí, yo sí sufrí, yo sí sufrí, yo me gané mi, desde niña me empecé a trabajar, a vender paletas, a lo que fuera, ya después duré un tiempo vendiendo paletas por todo el pueblito de mi, bueno, mi rancho, pueblo, como le quieran llamar, estaba chiquito, es chico, todas las personas nos conocemos, y mi tío tenía su paletería, y pues como yo siempre he sido bien luchona, yo le decía, tío, yo le vendo las paletas, no, pues ahora, no me iba hasta la casa hasta que las acababa las paletas, yo andaba por toditita las callecillas de mi pueblito, allí de mi rancho, vendiendo paletas, y a grite y grite, hay paletas, y sí me respondían, arríscate las jetas, con el palo de las paletas, no me importaba, a mí no me importaba que me dijera lo que me dijeran, yo vendía mis paletas, me llenaba de paletas, y órale, a vender, y a pucharle al carro, y en antes ya quisieran, ahorita ya las callecitas están un poco ya arregladas, ya está bien bonito, ya el pueblo ya está ya está bien bonito, nada que ver, cuando yo en el año de la canica, ya cuando yo estaba allá, no, este, ahora, antes era pura terracería, acababa, yo sí me daba mi peinadita, me peinaba, yo era bien curiosilla desde chiquilla, me peinaba bien peinada, para que la gente mirara, pues, no, estánda bien así, hay que comprarle sus paletas, estaban bien buenas por cierto, bien buenas que estaban las paletas de mi tío, y luego, este, andaba por todas las callecitas vendiendo paletas, y pues hagan de cuenta, este, ustedes en México, ya ven que te regalas, en aquel entonces, en mi tiempo de la canica, yo hacía un, hacía un, la polvadera, hasta pasaban los carros y fuga, me dejaban hasta blanca de los pelos blancos de tierra, y así era, pero yo quería ganarme la vida, pues cuando yo pasé a, ya sentía, ya según ya me sentía un poquillo más grandecilla, pues le dejé la paleteada a mi hermana y a mi prima, y ellas se quedaron con el carro de paletas, y yo me fui a limpiar casas, porque esto de limpiar casas, ya viene de, desde México, yo era bien curiosa, no les voy a decir que, como les dije en el otro video, no soy la perfecta, pero sí me ha gustado trabajar bien duro, me ha gustado tener, ayudarle a las personas, me ocupaban a limpiar, a este, a limpiar las casas, me decía una señora, mira que, ven, dijo, te voy, quiero que me limpies la casa, pero no tengo dinero, pero si te puedo pagar con un bracielito, con una ropita, no, no importa, le decía yo, te limpio la casa con lo que caiga, aunque no me quedara a mi la ropa, o no le quedara a nadie de la casa, yo se la llevaba a alguien de la casa, a alguien de las casas, de las que, de la que, pues, quien fuera quien le quedara, y había veces que si me pagaban con dinero, y saben por qué trabajaba yo bien duro, porque nosotros, como les dije, somos siete, y un hermano, y fíjense que nos cayó la plaga de las enfermedades, todos nos, yo un tiempo me andaba petateando, aquí estoy de milagro, mi hermana también, y tengo otra hermana que se llama, la Juani en Alabama Blocks, ella también, búsquenla, ella también tiene su historia, se cayó de un árbol y tuvo en coma, y mi hermana otra le pegó una enfermedad bien fuerte, estuvo en el hospital, le quiso dar un parálisis cerebral, y muchas cosas, o sea, nosotros tenemos mucha historia, por eso nosotros somos como muy unidos, nos gusta ser muy sociables entre nosotros como personas, para, o sea, nos gusta convivir, porque les voy a decir una cosa, la vida es muy bonita, muy bonita, la vida es muy bonita, y hay que disfrutarla, si Dios nos la dio, hay que disfrutarla sanamente, sin hacerle daño a nadie, y a convivir con las personas, además, yo después de que dejé las paletas, porque pues yo ya pasé otra papita, pues más grandecilla, me ocupaban, como les digo, me ocupaban a limpiarle las casas a las personas, con lo que fuera me pagaban, miren, yo, a veces cuando me pagaban con dinerito, y le compraba sus chilitos a mi mamá, sus jitomatitos, le compré un burrito para planchar, y yo, pues yo como podía le ayudaba, ¿verdad que se llama? Sí, yo siempre le ayudaba a mi mamá, le ayudaba en lo que yo podía, yo siempre trataba de llevar el pan del día, para hacer unos frijolitos con chilito, o a veces comíamos hasta queso con tortilla, lo que fuera, lo que hubiera, yo siempre trabajé para ayudarles, y trabajé bien duro, y yo, miren, este, les quiero decir que también me fui a trabajar a la, a la, esta, yo también he sufrido, no crean, si tengo mis historias, yo me fui a trabajar a la piedad Michoacán, y saludos para, ya cuando era, ya está, claro, cuando yo ya estaba más grande, había señoras, había, tenía una prima, bueno, ahorita les platico esa historia, tenía una prima que, yo sobaba, yo era sobadora, yo cortaba alfalfa, yo ordenaba la vaca, le berreaba, había los puercos, yo era el chalán de mi papá, yo era su, yo era su, le iba al quelite, le molía rastrojo, cambiaba el tanque de gas, este, bueno, este, que más se llama, o se iban todas, iba al molino, barriamos el patio, no, yo era bien curiosa, milusos, vamos a ponerle milusos, de todo, allí si hasta hacer, un día se le rompió a mi papá un, un, se rompió un ahí, los tubos, el agua potable, y pues estaba bien difícil para, estaba bien difícil para arreglarlo, y yo me desesperaba porque nos poníamos a carrear agua con la mano, y dije, no hombre, ahorita nos, ahorita no, ahorita yo se lo arreglo, pues miren, ni yo me la creí, pero lo arreglé, el, ahí el hoyo de agua que estaba saliendo, y saliendo, con una cubeta, agarré cubetazos, y órale, hasta que saqué toda el agua, le metí una lata en pretoliado, y órale, a tapar el hoyo, y a taparlo con la pala, que mates el, que mates pues el tubo, y había muchas cosas, había muchas cosas que yo, pues yo tengo en mis memorias, cosas muy bonitas, también cosas muy, pues, como les digo, yo pasé de todo, este, yo eran ilusos, yo hacía de lo que me pusieran a hacer, un tiempo me fui a trabajar a la, pues como les digo, allá, este, a la piedad Michoacán, y saludos para toda la gente de la piedad Michoacán, que nos ven, donde quiera que nos ven, este, yo de veras sí, sufrí con esa señora, le limpiaba la casa, y aunque no ustedes no me la crean, este, la señora nos dormía con el perro, había cagada, de perro, donde quiera, era bien mala, duré un año con ella, y le aguanté por necesidad, por necesidad le aguanté, porque, si sufría, eh, si sufría bien fuerte, yo, a veces había días que en la noche yo lloraba, cuando, cuando me iba a acostar, yo lloraba, decía Dios, ¿por qué esta señora nos trata tan mal?, ¿por qué es tan mala?, ¿por qué?, ¿por qué nos trata así?, si nosotros hacemos todo el quehacer bien, ¿por qué está así con nosotros?, pero, uno cuando trabaja, tiene que estar dispuesto a lo que, a lo que te pongan a hacer, si te ponen a barrer, no, ponía a barrer la cagada de los perros, del, del perro, y yo no, yo no tengo nada contra los perros, yo sé que ellos son lindos, yo tengo mi perrito hermoso, lo quiero mucho, pero hay gente que es, como hay gente buena, hay gente mala, hay gente muy mala, y hay veces que te, te hace sufrir, y esa señora nos hacía, a mí y a mi hermana, nos hacía, ay, nos humillaba tan feo, tan feo, y saben por qué aguanté, saben por qué aguanté, aguanté, porque, teníamos necesidad, teníamos mucha necesidad, éramos muchos, y queríamos trabajar para llevar el pan del día a la casa, y cuando íbamos a, disculpen que me hizo llorar, me recordé, me recordé, y me hizo llorar mucho, este, esta memoria, pero, como les digo, hay gente que, como hay gente buena, hay gente mala, y me acuerdo que a veces no íbamos a ir a la casa, por no gastar en el camión, porque, pues, tú sabes, no era mucho lo que nos pagaban, y, no era mucho lo que nos pagaban, y, este, y para gastar en el camión, y ir y venir, pues, a veces durábamos una semana, a veces durábamos dos semanas, ahí era visitar a mi mamá, pero, estábamos bien orgullosas, porque cuando íbamos, este, pues, íbamos con todo el gusto, le llevábamos, llevábamos todo el lonche de la semana, la dama, llevábamos bien cargadas, este, de lonche, de comida, de, pues, todo lo que mi mamá necesitaba, y, como les digo, nosotros, este, somos, pues, yo siempre he trabajado bien fuerte, este, he luchado bien fuerte, todo lo que me lo he ganado, me lo he ganado, con todo mi, con mi, todo mi, mi sacrificio, y, este, nosotros, yo me acuerdo que cuando estábamos chiquillas, este, mi papá sembraba, sembraba, este, fresas, fresas, era, tenía, mi papá tiene su tiernita, gracias a Dios, en México, sembraba fresas, tenía sandías, y, como nosotros éramos muchas, pues, hagan de cuenta que nosotros éramos sus pionas, mi papá le pasaba la tierra a otra persona, pero, de todas maneras, este, trabajábamos duro, ahí, en las, en las fresas, y, este, y siempre mi mamá, pobrecita de mi mamá, también, no sé, creyeme, ella, ay, 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 mamá, como me da de risa, ella tenía un burrito, era su transporte, jajaja, y, baile, llevaba de almorzar, y, no, me quedaba ayudada, ella, ay, mi mamá, pobrecita, ella también, ella se enseñó a montar burro, porque, pues, era nuestro transporte, para ella era su carro de dama, nos llevaba la comida, uh, nomás mirábamos el burrito que venía, jajaja, nomás mirábamos el burrito Que venía por allá lejos Y decíamos, ay viene mi mamá ya con el lonche Ya ven que cuando uno trabaja en el campo No hombre, pues trae un hambre Trae un hambre encañonada Uno lo que quiere es comer Y ya nomás mirábamos a mi mamá Miren, así como ven a mi mamá gordita Pero ella montaba su burrito Y saben qué Y quizás ven qué hacía Se subió una piedra Y arremaba el burrito No, pero el burrito ya la conocía re bien Se arremaba el burrito para acá Y le jalaba el freno Y órale, aguas allá que ahí te voy Ay, vente para acá porque ahí te voy Y ahí se subió el burro con moya Fue ahí como la de Pero mi mamá montaba re bien el burro Y dijiste, una vez Va a ser una mía, mi hermana Nos tumbó una vez Nos mandó a llevar el lunch Digo, el almuerzo Y estaba, yo no sé si ustedes Donde ustedes vivan No sé qué parte del mundo sean Pero allá donde nosotros vivimos Ay, se llaman regaderas Hay unas regaderas de agua Donde riegan las milpas y todo Y por los burros tienen que atravesar Esas, este Tienen que atravesar esas regaderas Y órale, pues llegó la hora De atravesar la regadera, amigo Pues yo le dije a mi hermana Pues agarranos bien duro del burro Porque una lo iba delante Y otra atrás Y las bolsitas aquí De esas bolsitas de antes Del año de la canica De esas que Que transparentitas Así rayaditas Allí mi mamá nos ponía El lunch La solita O agüita fresca O frijolitos O nos hacía encuentros ¿Saben qué son encuentros? Tortilla con tortilla Enchilada Nosotros le decíamos encuentros Porque eran tortillas Con tortillas Chilaquiles Andiles Chilaquiles La gente lo conoce Por ese nombre Y me acuerdo que íbamos Con el burrito en friega No, íbamos a todo Lo que dábamos con el burrito Y llegó la hora De atravesar la regaderita Y agárrate al agua, pato Pues que cayemos Y el lunch por allá Pues ahora, ¿qué dijimos? Pues a juntar Lo poco que quedó del lunch Pues ya, ¿qué más? A ver cómo Y todas empantanadas Pues así llegamos Pues, ¿qué les pasó? Pues viene Pues nos cayemos A la regadera El burro nos tumbó Porque el burro Como que quiso brincar Y se resbaló Y ahora nos aventó por allá No, niña Dijo, yo Yo hasta la vaca cuidaba Yo me cuidaba la vaca Ya mi papá Le cuidaba la vaca Yo, milusos A todo le entré Yo no creo en que me asusto No, no Esas pedradillas Que me empiecen a aventar O que me quieran aventar O me van a descalabrar Eso sí les digo Y luego de ahí del burrito No, hombre Pues una historia bien chistosa Porque cuando mi papá Ya pues vendió el burrito Mi papá Pues ustedes saben Pasa la gente otra etapa Ya Ya cuando un mes Se va civilizando un poco La gente Pues mi mamá Mi mamá vendió su burrito Mi papá le vendió el burrito A mi mamá Porque ya, ¿verdad? Ya estaba viejito Ya como que ya Ya no daba pues pa más El burrito Ya ya se cansaba Le caminaba Y repito Se paraba Pues burro Ya no podía Ya no podía Y pues ese fue nuestro transporte Por mucho tiempo Y ya con el tiempo Pues digo mi papá Pues ya voy a comprar otra cosa Y el burrito Ya no Ya no dio más Y ¿Y qué creen que nos compró? No, yo dije Pues un carrito Y toda la onda Vamos a andar acá Tirando greña No, hombre Que compro un carro de mulas Ah, sí Y a puro tirar greña suelta Toda Íbamos Y en aquel tiempo Por las carreteras Como les digo Era terracería Íbamos a todo En el carrito de mulas Órale Mi papá enfriaga Y nosotros atrás No, pero ahí cabíamos todas Ahí viene el carrito de mulas En el burro No más cabíamos dos Pero en el carrito de mulas Cabíamos todos Y ahí íbamos enfriando En el carrito de mulas Acarreábamos calabazas Acarreaba el rastrojo Mi papá De todo Le metía el burro Y ahí cabíamos todas Encimadas Como fuera Estaba en el maíz Cuando pasaba una cadeneta Agárrate, amigo Que acabábamos Con los pelos negros Hasta con los grupos Hasta con los grupos Enjarrados Para acabar pronto De la tierra Ustedes saben En la tierra Hasta se cuartea de la cara Vive de lo que caiga Y pues hay muchas historias Que realmente Pues yo les Yo les he de querer contar Pero son muchas historias Largas Son muchas cosas Por las que hemos pasado Cosas buenas Cosas malas Cosas de risa Cosas de todo De todo un poco Y poco a poco Les voy a ir contando Este Cosas de mí De mi vida De mi familia Y yo estoy Fíjense Yo estoy agradecida Y bendecida con Dios Porque los tengo a ellos Aquí cerca de mí Porque están conmigo Los quiero mucho Gracias a Dios Estamos bien No tenemos enfermedad Estamos ahorita Estamos bien No nos falta nada Tenemos manos y pies Y como les cuento Y salud Y salud Exacto Es que es lo importante Tengo mis hijas Mi esposo Mis padres Y aquí vivo bien a gusto Gracias a Dios Y la gente que me quiera seguir Bienvenida Yo no me enojo Que me avienten pedradas No más Que no me voy a dejar De escalabrar Eso sí les digo No me voy a dejar De escalabrar Abierta las pedradas Que quieran Porque ayer por ahí Me aventaron una pedradita No me dolió No me dolió Porque como les digo Yo ya estoy acostumbrada Yo en México Vengan De ahí las pedradas Yo vendía las paletas Digo que gritaba Todo lo que daba Y yo hay paletas Mi nombre Y se la curaban De mí se rían bien harto Ay a mí no me daba A mí no me daba Vergüenza A mí me daba risa También Échenselas todas Arríquenseme las jetas Yo me daba risa de todo No yo soy bien Como bien Y hay veces que digo No Se me salen palabras Medias Medias raras Se me salen palabras fuertes No se crean Discúlpenme También todos Todos en esta vida Pues a veces La regamos En cualquier Tipo de hablar En el vocabulario Pero Que pues Que les cuento Que gracias Por suscribirse A mi canal Este Los espero Les voy a estar grabando Dejen mensaje Díganme Que es lo que quieren Saber de mí Y mucho Estoy bien agradecida Con todas las personas Que se han suscribido Que me han seguido Por sus buenos comentarios Dios les bendiga Les cuide Les protege Inscríbanse Comenten Compartan Y no olviden Apucharle la campanita Los quiero mucho Besos Y abrazos Para todas las personas Donde quiera que estén Adiós Y no olviden